Se trabaja con una nueva cultura en relación con el reciclaje, la separación de la basura y aquí le quiero compartir las palabras de Nidia Yepis, quien tiene una importante invitación es para que todos colaboremos, para que todos ayudemos a mejorar el futuro de este planeta. Una de ellas es hacer las separaciones desde su casa, separar el plástico, el papel, el aluminio para evitar talar como ejemplo los árboles, los árboles pues dependen del papel pero es muy importante porque ya ahora en día desgraciadamente nos estamos acabando los recursos naturales que existen en nuestro mundo, ya ves que hay muchas incisiones, llovidas y eso es lo que uno, debemos evitarlo, si le podemos dar uso de nuevo. ¿La gente está interesada en participar en todo lo que son estos programas que ustedes manejan? Pues mira, es muy poco la gente que se acerca o que les interesa, es muy difícil la verdad reciclar porque hay que dar mucha educación en eso, mucho moral y a veces no se puede o muchas veces la gente dice es que no tengo tiempo, entonces es muy importante que el ciudadano lo haga desde su casa es muy muy importante que vayan educando a los hijos, que den más educación para poder para poder salir adelante y poder apoyar aquí a todo el ciudadano. ¿Ustedes realizan encuentros en escuelas pláticas y les enseñan a los niños cómo hacer uso de los desechos? Claro que sí, se nos invita, estamos abiertos, nos organizamos con tiempo y nos preparamos y vamos con mucho gusto.